Tenemos una forma diferente de hacer periodismo. El profesionalismo es nuestro estilo. Estamos listos para analizar los hechos noticiosos de mayor importancia. Somos una nueva alternativa profesional de la comunicación social. De Frente, periodismo de opinión e investigación. Un espacio exclusivo para encontrar alternativas de solución ante la problemática social. 60 minutos creados para hacer la voz y el sentir de la gente. De Frente no solo es noticia. De Frente es el corazón del pueblo. De Frente. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 16 horas por Radio Ondas Carchenses. 107.3 FM con la dirección de Johnny Edgardo Chamorro. Comunicación frontal. Las 3 de la tarde con 3 minutos, amable audiencia y televidentes de Facebook Live. Sean bienvenidos a una entrega más de este, su programa de Frente con Johnny Edgardo. A través de la 107.3 FM Radio Ondas Carchenses. Queremos extenderles una cordial bienvenida a quienes ya nos sintonizan en sus automóviles, en los taxis de servicio público. También a los buses urbanos. Un cordial saludo para sus conductores y para sus ayudantes. Queremos saludar a las instituciones públicas que también ya están conectados a esta hora de la tarde. En este, su espacio de opinión e información de Frente con Johnny Edgardo. A través, como repito, de la 107.3 FM Radio Ondas Carchenses. Y también en señal AM en 1250. Si usted no está en la zona urbana, puede sintonizarnos a través de la FM en señal de amplitud modulada. En la región, en la parte rural de la provincia del Carchi. Estamos llegando también en esta tarde a través de toda nuestra plataforma, de toda nuestra plataforma en internet. Por ahora, principalmente estamos en señal en directo a través del perfil de Frente con Johnny Edgardo en Facebook. Más tarde estará en la retransmisión o el reprise de este programa en la plataforma de YouTube. Con el mismo nombre de Frente con Johnny Edgardo. Ustedes nos pueden buscar en YouTube y también visualizar el reprise de este programa. Asimismo, ponemos a su consideración para la información del ámbito nacional, local, provincial e internacional. En las demás plataformas con el mismo nombre, en este caso, Twitter, Instagram y TikTok. Estamos ya habilitados para que ustedes nos puedan sintonizar a través de ese medio. Queremos en esta tarde dar la bienvenida ya vía Zoom al doctor Nelson López con quien vamos a dialogar esta tarde acerca de la acción de protección que se puso por parte del taxismo en relación al tema de la regulación del taxímetro. Tenemos ya el contacto con el doctor Nelson López, esperamos unos dos minutitos. Entonces, les decía que también nos pueden, ponemos a consideración de ustedes el contacto de WhatsApp 098 40 88 42 2 para que ustedes se puedan comunicar interactivamente. Queremos agradecer a una comunidad de Tulcaneños que hoy se contactó con nosotros, esta comunidad es residente en Washington. Más adelante estaremos con un saludo que ellos están entregando para el Cantón Tulcán. Queremos extender un cordial saludo a la comunidad de Tulcaneños que viven en Estados Unidos, que por ahora están organizados y que han hecho llegar un saludo al Cantón Tulcán, que más adelante estaremos con ese tema, para saludarle al Cantón en estas fiestas, en estos 171 años de cantonización. Recuerde que estamos a nivel mundial en señal abierta a través de Facebook Live para que ustedes nos puedan sintonizar en cualquier parte del planeta que usted se encuentra, háganos llegar sus peticiones que nosotros estamos gustosos de atenderle. Ya estamos con el contacto con el doctor Nelson López Villazú para poder dialogar con él acerca de este tema tan importante que enseñó también las alarmas a las autoridades locales de acá del Cantón y también a nivel provincial referente al tema de que las organizaciones, las cooperativas en las cooperativas en taxi, presentaron una acción de protección para el tema de la regulación del taxímetro. Bienvenido doctor Nelson López, activamos por favor su micrófono para podernos ya someter a este diálogo. Bienvenido doctor, qué gusto saludarle, gracias por aceptar este espacio de entrevista. Buenas tardes a usted y saludos cordial a todos los tulcaneños y carchenses que nos están siguiendo a través de esta prestigiosa emisora. Mi saludo muy fraterno también al pueblo tulcaneño, sus fiestas, como usted también lo decía, al celebrar los 171 años de cantonización. Me pongo a las órdenes, mi estimado licenciado. Perfecto, estimado doctor Nelson López, usted es el abogado defensor de las operadoras en taxi de acá del Cantón Tulcán. Conocemos que se puso una acción de protección para el tema de la regulación del taxímetro. ¿En qué se quedó? ¿Cuáles fueron las respuestas o ya hubo algún pronunciamiento de los jueces con respecto a este tema, doctor? Bueno, debo confesarle que seis operadoras del taxismo en el Cantón Tulcán, la cooperativa Rápido Nacional, la cooperativa Atahualpa, la compañía Cacique Tulcanasa, la compañía Los Pupos, la cooperativa Supertaxis de Juliandrade y la compañía 21 de abril, habríamos accionado una o presentado una acción de protección en contra de las autoridades del municipio de Tulcán, en virtud de que no ha existido un pronunciamiento expreso respecto a las peticiones formuladas por estas seis operadoras a efectos de que se revise el sistema tarifario. Se ha computado ya desde la última vez que el Consejo Municipal aprobó las tarifas. Son ya seis años, seis años, y hoy por hoy se ha formulado desde el 2020 prácticamente una serie de peticiones al 2021 encaminadas a que se calibren los taxímetros a través en coordinación con el municipio de Tulcán para establecer sobre los estudios técnicos cuál es la tarifa real en función de la realidad socioeconómica que vive el cantón Tulcán, pero también en función de la capacidad que les permita generar al menos una mínima rentabilidad para costear los costos sobre las cooperativas, la operatividad administrativa, la operatividad técnica. No se olvide de que efectivamente hemos pasado una pandemia y todos lo sabemos. Este sector ha sido el más golpeado porque en el confinamiento realmente sus unidades de transporte pasaron igual en el garaje. Sin embargo, de ello hay algunas circunstancias especiales frente al pedido. Hay un incremento del combustible, un proceso inflacionario, la canasta automotriz está con un incremento desmesurado, el costo de las llantas, los repuestos, los aceites. Es decir, el mantenimiento del vehículo le significa al chofer realmente un costo grande. Ahora, si usted se pone a pensar, son 650 taxistas que nos puede determinar. 650 taxistas que tienen familia y que también son padres de familia o madres de familia, porque ciertas cooperativas también operan en mujeres. Entonces, son padres de familia que también tienen que soportar el incremento de la canasta familiar. Entonces, lo único que se pretende es que el Consejo Municipal, en uso de sus facultades, revise técnicamente la tarifa que más se ajuste. Yo creería que tienen que revisar porque si fuera de ratificar el costo, pues tienen que hacerlo. Si hubiera algún incremento, tendrían que hacerlo, pero hemos sido muy franco, muy franco las seis operadoras. Nosotros no podemos estimar qué costo es el de la carrera, no podemos estimar. Lo único que decimos es que apliquen los lineamientos técnicos del Plan Maestro de Tránsito, que fue aprobado por el Consejo Municipal y que los estudios de este Plan Maestro de Tránsito significaron 56 mil dólares, donde se dan todos los lineamientos, todos los lineamientos. De tal manera que la acción de protección fue encaminada a, yo diría, a cuestionar esa omisión, a cuestionar esa omisión y que esta reclamación administrativa pasó a judicializarse a través de una acción inmediata, que en primera instancia, lamentablemente, fue desfavorable. El Tribunal Penal, el Tribunal de Garantías Penales de Catatulcán, emitió una sentencia en contra del taxismo, en contra del taxismo, argumentando que ellos no pueden fijar las tarifas. Entonces, la respuesta es que nadie les pidió el incremento de tarifas. Lo único que pedíamos es de que se declare la violación de los derechos. En este caso, la seguridad jurídica, uno de los derechos fundamentales en el Estado democrático y con la nueva Constitución, es el Estado de Derecho y de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una ordenanza que dice y que faculta al Consejo Municipal revisar las tarifas, les toca revisar, pero ya en función de parámetros técnicos. Entonces, ahora, ¿por qué nosotros hemos argumentado de que se tiene que observar el plan maestro o los estudia el plan maestro? Porque ahí, mire, yo lo he estudiado, lo he estudiado el tema, y me parece a mí muy, muy, muy racional. La carrera, como está prevista ahí, es de 92 centavos. Y él, en un kilómetro, en un radio de kilómetros sería, ¿no? O en un kilómetro a la redonda, 92 centavos. Entonces, si usted coge una carrera corta, tienen que pagar 92, es la carrera corta. La mediana y la larga tienen que sujetarse al taxímetro. Pero, claro, la gente a veces dice, los choferes son los encargados de regular esto. No son los choferes, son el municipio a través de la dirección de tránsito, de movilidad, quienes tienen que coordinar en legal y debida forma cómo ese taxímetro no puede ser susceptible de manipuleo, sino que efectivamente estén bien calibrados y que se lo aplique. Entonces, mire, ahí hay una situación muy importante. Ahora, el municipio dice, no, no vamos a observar eso porque es del 2016. Bueno, entonces contraten los estudios para actualizar. No, 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 dice, tampoco vamos a actualizar porque no tenemos plata. Ah, bueno, pero entonces la dirección de tránsito, con su equipo técnico, trate de establecer cuál es la tarifa más idónea. No, 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 dice, nosotros ya no somos autónomos. El ente rector es la Agencia Nacional de Tránsito y ella tendrá que establecer nuestros parámetros. Es decir, realmente hay una omisión, una omisión por parte de las autoridades. Yo ya estoy muy sereno, muy equilibrado y trato de, es mi forma de actuar, de decir. Doctor, en base, en base a todo este planteamiento que usted acabó de realizar, se realizó una audiencia el día lunes. ¿Qué, qué, cuáles fueron los resultados, doctor? ¿Ya hubo conocimiento de los jueces? Entonces, en primera instancia perdimos. En segunda, el día lunes hubo una audiencia y ya abocó conocimiento de este recurso de apelación los magistrados de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, la sala multicompetente, que está presidida por la doctora Narcisa Tapia, el doctor Richard Mora y el doctor Edgar Montenegro. Entonces, son jueces de mucha experiencia. Nos escucharon a las partes, mi argumento es el que lo vengo sosteniendo, y el argumento de la municipalidad es, bueno, nosotros ya no somos autónomos, esperemos a ver qué dice la agencia de tránsito. Pero aquí, aquí, yo diría que, bueno, ellos se han comprometido a estudiar el caso y resolverlo en un tiempo prudencial. Yo creería que... ¿Hay algún tiempo establecido, doctor, para la respuesta de los jueces? No, no hay ningún tiempo, no hay ningún tiempo, pero yo estimo que en unos ocho o diez días la Corte Provincial estaría pronunciándose. Lo que interesa ahí es, bueno, y si fuera favorable, ¿qué es lo que ordenaría la Corte? Entonces, la primera es, declararía la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica, los derechos a la seguridad jurídica, porque habiendo la Constitución que determina que el municipio es el ente que regula, planifique y controla, habiendo el contado, habiendo la ley de tránsito, habiendo la ordenanza, habiendo el plan maestro, nadie quiere responsabilizarse en revisar, porque, claro, estamos en una época de elecciones y se complica todo. Ahora, como consecuencia de la violación de derechos constitucionales, ¿qué efecto produciría? Viene la reparación. ¿Y en qué consiste la reparación? Simplemente en ordenar que el Consejo Municipal aplique los procesos técnicos en la revisión de las tarifas, ¿qué de misterio hay? ¿Qué hecho, yo diría, perjudicial para la municipalidad se produce? Ninguno. Ninguno. Porque simplemente lo que tiene que decirle la Corte Provincial es cumplan con sus funciones, revisen la tarifa. Mire cómo nos lleva la falta de omisión o de liderazgo en no poder resolver los problemas que se tienen ahí en la municipalidad, porque no solamente es el tema de la tarifa, yo diría que va pegado ahí a un gran momento para mejorar la calidad y calidez del servicio también del transporte. Viene también tripartito un proceso de capacitación, pero también viene un hecho importantísimo que es las garantías que el usuario del transporte del taxi tiene que tener. Imagínense, la ciudadanía ya acepta que la tarifa nocturna sea de 1.50, de 7 de la noche a 5 de la mañana por los riesgos que implica, pero los usuarios son un, que serán un 5%, un 3%, es mínimo, es mínimo. Ahora, el taxismo, si no hay un pronunciamiento de la municipalidad o si fallara en contra la corte provincial, lo único que hacen es proliferar el taxismo informal. ¿Y hay esa posibilidad, doctor, de que exista un pronunciamiento desfavorable para el taxismo o no? Yo digo, yo digo que no, porque ya lo he explicado algunas veces y yo creo que los jueces de la corte provincial han estado muy claros, nos han formulado un sinnúmero de preguntas, de inquietudes que ha sido importante desarrollarlas y ellos están claros, están claros. Doctor, aparte, aparte, en la ley de tránsito el 10 de agosto se estableció como directriz obligatoria la elaboración de marcos referenciales tarifarios a nivel nacional para todas las modalidades de transporte. Esa es una muy buena pregunta, pero usted tiene la respuesta 10 de agosto del 2021. 10 de agosto. Las peticiones vienen formulándose desde el 2020 hasta antes de esta reforma. Entonces, en temporalidad se tiene que aplicar el marco jurídico al tiempo de la petición. Al tiempo de la petición. Entonces, al tiempo de la petición, lo único que se pedía es de que se revise en función de los leñamientos que están en el plan maestro. Entonces, por eso que le digo, ojalá me esté escuchando alguna autoridad en el municipio, con seguridad, por supuesto, para parar este caos que pudiera generarse, porque los plantones van a seguir, los plantones van a seguir, los plantones van a seguir hasta que el municipio, hasta que el municipio asuma con responsabilidad lo que le corresponde y particularmente asuma con responsabilidad al consejo municipal que es el que tiene que aprobar o no el incremento de las tarifas. Pero también el alcance... Y esta omisión, quizá, esta omisión de la que usted habla de parte de la autoridad cantonal por omisión ¿no aplica para una posible destitución? Yo diría que no es tanto así ¿no? Pero sí le va a causar un desgaste político porque el alcalde tiene que poner en el orden del día de la sesión del consejo el uno de los puntos en el punto de análisis sobre las peticiones del transporte pero es el consejo municipal el que tiene que aprobar ahora en proporcionalidad yo diría en un análisis político parece que el alcalde tiene un solo concejal y entonces tiene una corriente desfavorable ahora el tema está en que el tema está en que nadie quiere aprobar ni el uno pone el orden del día ni el otro quiere aprobar ¿pero se están violando lo que dispone la constitución en el artículo doscientos sesenta y cuatro número numeral seis en la cual se establece que los gobiernos municipales tienen la competencia de planificar regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal es decisión de los consejos municipales establecer las directrices internas para fijar las tarifas usted lo ha dicho usted lo ha dicho por eso es que yo les digo cuando hago la intervención no se necesita ser abogado no se necesita ser abogado porque en el dos mil ocho con la constitución de Montecristi se transfieren las competencias a los municipios la competencia del tránsito luego el cortado en el dos mil diez ya ratifica esas dichas competencias me parece que ese artículo dos sesenta y cuatro es del cotado ¿no es cierto? de la constitución de la constitución entonces tenemos constitución tenemos cotado tenemos las ordenanzas tenemos la ley de tránsito y cualquier otra resolución administrativa entonces aparte doctor en este año el ministerio de transporte y obras públicas exhortó a los GATS competentes a coger la metodología para el tema de las tarifas incluso estuvo el concejal vicepresidente me parece el concejal se me escapa el nombre ahorita de que es miembro de la comisión de transporte él estuvo aquí y estuvimos hablando precisamente de que cuando se escucharía el exhorto para acoger la metodología de las tarifas de de los taxis Diego Guerrero perdón claro pero claro ahí en esta reforma de agosto del dos mil veintiuno dice los municipios tendrán que revisar cada dos años cada dos años acá ya no se ha revisado ya seis años seis años entonces hay que aplicar criterios de racionalidad de lógica de comprensibilidad cuando uno toma una decisión en el ámbito público el ámbito público la pregunta es si es que la corte provincial emite una sentencia desfavorable bueno ¿dónde tendrían que acudir las operadoras del taxismo? vamos a acudir a la corte constitucional acá en la capital de la república para que en un terreno extremadamente neutral y garantista pueda analizarlo este tema pero no es problema de conflictuar no es problema por dios no es problema usted lo acaba de decir lo que tendrían que hacer es inmediatamente reunirse el consejo municipal y decir señores frente a las peticiones vamos a proceder a revisar conforme a los parámetros técnicos existentes o los que vendrán se acabó el conflicto ahora este plan maestro del que tanto se habla de transporte los taxistas aducen de que fue un arreglo político el tema de la tarifa de ese entonces que hay de cierto en esto en este tema si realmente la administración de Julio Robles en la administración de Julio Robles se contrata a una consultoría especialista en tránsito porque el municipio asumió la competencia dos mil dos mil quince asumió la competencia entonces como no sabían nada de tránsito dijeron bueno entonces vamos a contestar una consultora para que nos diga cómo es el tema del transporte y esta consultora presentó unos estudios y estos estudios se volvieron normas de aplicación obligatoria y establece en esta norma una serie de parámetros bien interesantes bien interesantes pero la pregunta iba dirigida a qué tema doctor si hubo un acuerdo que no hay firmado pero que no hay firma alguna dice los dirigentes del taxismo estuvieron hace dos días acá y dijeron que no existe ninguna firma pero entonces o sea yo les insistía en la pregunta ¿por qué no consultaron a su asesor jurídico en este caso antes de comprometerse aquello? doctor ¿en ese tiempo el asesor o no? no 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 me hubiese gustado créanme me hubiese gustado yo soy en este caso me han contratado a mí las operadoras estoy encantado de poner un punto de equilibrio en esta en este en este tema punto de equilibrio porque finalmente es la ciudadanía la que a la que le debemos el respeto y la consideración al usuario y al chofer también entonces regreso a la pregunta que usted me hizo existió un acuerdo político me imagino que sí me imagino que sí ¿por qué le digo? porque caso contrario se hubiese establecido el sistema o los parámetros para la fijación de la carrera y la carrera estaba en 92 centavos y luego del kilómetro los 33 centavos entonces ¿qué es lo que tenía que haber aprobado? los 92 centavos y la y la calibración del taxímetro el que quiere hacer una carrera larga tiene que pagar y tú no puedes pagar va a pagar una mínima tiene que el taxímetro el taxímetro es como en cualquier ciudad del país usted coge usted coge un taxi y tiene y tiene un arranque de un dólar pero ya va va operando el el taxímetro el taxímetro entonces ahí no hubo un análisis técnico hubo un acuerdo político un acuerdo político en decir no pero miren fijemos el 1.25 después ya les vamos aumentando y esto entonces ahora vemos que fue un fracaso ¿por qué? porque esos taxímetros muchos no sirven para nada otros los utilizan conforme a la distracionalidad y eso no es provoca inseguridad ahora en la zona de frontera en la zona de frontera hay un alto índice delincuencial de inseguridad de peligrosidad y entonces el taxismo tiene que ser bien bien controlado si cabe el término bien controlado porque caso contrario caso contrario mire lo que está pasando o sea hay un taxismo informal hay un taxismo informal un taxismo pirata nadie dice ese taxismo informal que nadie lo dice que se hace carreras hasta ipianes entonces incluso los choferes en la zona de Turcán son colombianos y esa es una realidad yo lo que propongo es que nos sentemos en la mesa taxistas autoridades municipales y comunidad para establecer tripartita una solución equitativa equilibrada que estos reclamos judiciales no pueden existir no pueden existir sino que sean resueltos por el ente rector del transporte y del tránsito en el cantón Turcán y ese se llama municipio de Turcán o gobierno autónomo descentralizado de Turcán en todas las competencias no es cierto de que es competencia ahora de la agencia nacional de tránsito doctor yo he estudiado he estudiado más de 15 años los temas municipales cuando escucho yo que un órgano extraño una entidad extraña quiere poner reglas al municipio créanme que me salen mis canas porque es un retroceso al municipalismo es un retroceso al municipalismo cuando la constitución dice que serán nulas todas las decisiones expedidas por organismos extraños a la municipalidad y que las leyes que vayan en contra de la constitución no tendrán efecto jurídico alguno por eso son gobiernos autónomos descentralizados en el territorio ahora a pretexto de esta acción de protección la defensa del municipio sale con que tienen que esperar los lineamientos de la agencia de tránsito ese es retroceder por lo menos unos 100 años en el municipalismo con unos 100 años claro se habla que el municipalismo o el municipio que es el gobierno de la localidad existió hasta antes de la constitución de la república y entonces luego con la expedición o con la república se fue dando forma como primera organización política y administrativa en los territorios y se ha ido consolidando la autonomía para que las decisiones no dependan de terceros hoy en cambio dicen nosotros tenemos un ente rector que es la agencia de tránsito ahora ya es un tema de conceptos yo trabajé en la asociación de municipalidades ecuatorianas por más de 10 años y pico fui instructor y asesor y todo el asunto escucho eso y yo me quedo loco me quedo loco cuántas batallas lideramos sobre la autonomía municipal y yo en cambio están dependiendo de una agencia de tránsito les voy a decir le voy a decir a usted y a la ciudadanía yo mi concepto nunca estuvo preparado el municipio para asumir estas competencias de tránsito ni la otra ni la administración de Julio Robles ni la de Cristian Benavides eso es fácil reflejarlo entonces claro los responsables somos es el pueblo turcaneño y carchense es el responsable porque no podemos improvisar una administración municipal de un municipio mediano a grande que es el del municipio de Turcán municipio de Turcán ahora el problema está ahí dado el problema está dado si hay una resolución desfavorable seguirán los plantones hasta que el municipio resuelva hasta que el municipio resuelva y claro obviamente los plantones serán como lo habían resuelto ya los los dirigentes de manera mensual para tener un poco de presencia en ese tema si resulta favorable se le está diciendo al consejo municipal analice y ahí tendrán que analizar ¿en qué tiempo se podrá ya aplicar el tema de la regulación del taxímetro? mire ese tema no es tampoco fácil porque igual hemos conversado con los taxistas y ellos dicen que la calibración tiene que ser una empresa de Quito pero para calibrar el taxímetro para calibrar el taxímetro tiene que aprobar el consejo municipal tiene que aprobar las nuevas tarifas y entonces claro en la tarifa se tienen que señalar algunos parámetros el tema del costo por arranque kilómetro recorrido el minuto de espera el valor total de la carrera y total y el taxímetro ¿no? por eso que yo como ejemplo le pongo yo si la carrera con todos estos parámetros de arranque de kilómetro recorrido fuera 92 centavos o un dólar a partir de eso tiene que funcionar el taxímetro el taxímetro pero a veces la ciudadanía piensa bueno son los choferes y en los choferes no hay buen servicio no todos no todos ahí pero ya no ya no será necesario un nuevo estudio para un nuevo plan maestro doctor lo que usted dice realmente créame Johnny permítame llamarle así no amerita más lógica si yo tengo parámetros técnicos yo los tengo que aplicar si esos parámetros me costaron 56 mil dólares y están en el tacho de la basura por Dios apliquemos eso sería objeto hasta de una blosa porque habría contratado yo estudios que le significó 56 mil y están en el tacho de la basura en el tacho de la basura ahora si dijeran que esos parámetros no son aplicables porque se aprobó dicen parcialmente no entonces contraten otros 56 mil dólares más para llegar a lo mismo o lo último que les queda como justificativo es de que entonces la agencia nacional de tránsito se invita todos los parámetros técnicos conforme a esta última a esta última reforma entonces por eso es que le digo yo aquí hay un desgaste político para el señor alcalde y los señores concejales lamentablemente lamentablemente y sabe por qué porque no hay criterios de oportunidad frente a un mínimo problema tiene que encontrarse la solución para no judicializar estos problemas administrativos encontrar una solución llamar al diálogo nadie llama al diálogo entonces ¿qué es lo que pasa? y evitar esta confrontación pueblo-autoridad ¿no? evitarla a costa de todo claro ahora imagínese el malestar que va a significar que todos los meses haya el plantón se produzca en el horario de siete y media nueve y media y estén en el parque en forma mensual mensual una vez al mes una vez al mes claro la ciudadanía va a ver eso con desagrado porque se paraliza un servicio público pero no se interrumpe el tránsito pero ese no es el problema el problema es que hay un conflicto social ahí los seiscientos cincuenta eh taxistas si multiplicamos por un promedio de tres miembros familiares estamos hablando de de mil ochocientas y pico de personas ahí es un conflicto solamente poniendo el número de tres de tres que también que también reflejará en en el tema de las urnas reflejará políticamente claro y y claro ellos están pensando los concejales en las temas de elecciones de elecciones pero más esta omisión es más gravosa porque suena a negligencia y responsabilidad que tomar una decisión la más equitativa la más equilibrada mire si efectivamente hubieran como existen deficiencias en la prestación del servicio como consecuencia de la falta de capacitación de los de los choferes tenemos el secado con todos los instructores ahí para motivar usos de capacitación entonces si tiene que calibrar tiene que ser el municipio pero sobre todo aprovechar de este de este conflicto para volverlos a los a los choferes los primeros los primeros guías turísticas turísticos como pasa en otros países como pasa en otros países los choferes tienen que ser gente capacitada muy muy culta conocedores de los de los lugares turísticos del cantón entonces necesitamos hacer mucho por los choferes no se trata de simplemente pedir una tarifa ahora si esa tarifa no da utilidad no da rentabilidad ¿cómo mejorar el servicio? y la otra ¿cómo cambiar las unidades del taxismo? ¿cómo mantener esas unidades del taxismo? se requiere de gente muy versada en el tema para establecer una tarifa justa equitativa que no lesione al usuario y que por el contrario le dé las garantías al usuario de que efectivamente si representa esa tarifa el servicio prestado bajo ese marco estimado doctor Nelson López queremos agradecerle la presencia en este set de entrevistas y quedamos a compás de espera quedamos a compás de espera y de los resultados referente a esta audiencia que existió el día miércoles quedamos a compás de espera para ver los resultados que determinan los magistrados yo confío en los jueces de la corte provincial confío plenamente en que la decisión será equitativa porque miren no estamos demandando ninguna reparación económica no estamos demandando daños y perjuicios que pudiera de alguna manera afectar el presupuesto del municipio no simplemente una petición de que se revise la tarifa sobre la verse de aspectos eminentemente técnicos no le veo absolutamente nada por eso es que el juez tiene que observar que el efecto de su sentencia alivianará este conflicto o terminará con este conflicto presentado con los señores de las operadoras del taxismo de mi parte muchas gracias por la entrevista siempre resulta agradable conversar con usted y a través de esta prestigiosa radio Ondas Carchenses le leo la radio Ondas Carchenses y me traigo una nostalgia una nostalgia porque era la radio con la que todos los estudiantes nos levantábamos a clases a clases y nos llevamos a nuestros colegios un saludo cordial a sus compañeros de esta gran emisora Ondas Carchenses a nuestro recordado señor Pausto Almeida perfecto queremos agradecerle al doctor Nelson López vamos al corte comercial y estamos ya enseguida con más entrevistados al corte comercial inicio de espacio publicitario hicimos realidad el sueño de nuestra gente con asfaltados para mejorar el comercio y la economía y si en la